Bueno gente, estas son las estadísticas actuales en Fortnite, 3 victorias en solitario, 8 en dúos y 99 en squad. Bueno gente, ¿por qué hice este video en el día de hoy? Quería hacer este video en el día de hoy para más o menos de a poco empezar a traer este tipo de videos para que vean la evolución acerca de las estadísticas mías en Fortnite. Todo surgió cuando hace un par de semanas me empezaron a llegar comentarios diciendo que yo jugaba partidas privadas y por eso ganaba partidas a tope. Recordemos que cuando empezó la temporada 1, capítulo 2, ahí empecé a ganar a tope, todos los días tenía entre 4 y 5 victorias por día. Y con respecto a eso gente, decidí hacer este video para que todos vieran la evolución de día a día. Dije, ¿por qué no hacer una vez por mes este tipo de video en el cual explique las estadísticas y tal? Como están viendo a la izquierda de todo, donde dicen solo, nada más obtuve 3 victorias y 130 bajas. Dice top 10 58 veces y top 25 113 veces. Ojito la cantidad de veces que logré eso. Ahí te va diciendo más estadísticas de cuánto tiempo, cuánto el score. Y bueno, eso es lo que te va diciendo en el tema de solo. En cambio, en duos, 8 victorias, 272 headshots. Ah, perdón. Arriba en donde dice solo, 242 match. Eso se hizo en 242 partidas que jugué en solitario. A su vez, como están viendo también, ahí dice arriba top 140 del mundo. ¿Sí? Perdón, 140.369 del mundo. En nada más y nada menos que en solo. No está mal, ¿eh? No está mal, de a poco vamos subiendo más el nivel. En duos, nada más y nada menos que... En 428 partidas logré 8 victorias, 272 bajas, 105 top 12, 54 veces. El tiempo transcurrido de jugar fue 2 días. Y el tiempo de kill por partidas es de 0.64. O sea, fíjense el nivel de solo contra duos, ¿eh? Y comparen el de squad. De 2.561 veces logré. 2.481 headshots. O sea, 2.481 bajas, 99 victorias. Esto se va a ir actualizando, ¿no? Porque día tras día ha sido jugando y ha sido mejorando. Pero esto lo traje hoy porque, bueno, quería traerlo, ¿no? Pero ya van a ver que tengo otras estadísticas. 267 top 3, 479 top 6. Y fíjense el tiempo de jugar. Así que nada más que decir, gente. Este video lo traje hoy para que ustedes vieran la evolución día tras día. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau, chau.